¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? Buen mediodía. Muy bien, ¿usted cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo amaneció? Mejorcita. Todo bien. ¿La escuela de rock es la de Guaymallén? Escuela de rock, claro. La escuela de rock de Guaymallén, tan famosa, tan aclamada, tan afamada, tanto que se hizo eco en el año 2013 cuando arrancó y a puro trabajo dedicaronse todos los estudiantes a aprender. Pero ya llegó el momento de mostrar finalmente su trabajo. Y lo hicieron anoche, lo hicieron en el predio de la Virgen. En más de 70 alumnos, después de la gira Rock y Barrio, donde también salieron a demostrar sus virtudes, se cerraron un año lleno de bandas de rock y de música, porque cientos de vecinos se acercaron para acompañarlos. Mirá, una celebración, por lo general, principalmente una celebración de la escuela, de un año de aprender y aprender. Hemos tratado de reciclar alumnos, de que no toquen los mismos, pero hay por lo menos 70 alumnos que toquen hoy. Pero yo te aseguro que si vos hacés propaganda en la televisión y hacés propaganda en Internet, se anotan mil, mil más se anotan. Pero no los podemos contener a los mil, no tenemos el lugar todavía. Entonces, si sucede eso, será un, no sé cómo se dice, un examen de ingreso, te iba a decir, un casting, te iba a decir, pero será un examen de ingreso, no sé, esa parte la está manejando la municipalidad. Se van a armar grupos VIP, porque tenemos muchos geniecitos, muchos pibes avanzados bastante buenos. Y eso, bueno, se irán haciendo grupos VIP, donde iremos trabajando con ellos. Como cuando vos vas a estudiar inglés, te dice qué nivel tiene, inicial o tiene avanzado, avanzado. La escuela se dirige hacia eso. Y también, comparándote con las universidades, la propuesta de la escuela es como la universidad de medicina. Te hace, te da todo lo básico, lo básico para trabajar. Después de cursar, buscás tu especialidad. La escuela te dará elementos para que vos hagas tu especialidad al terminar.